¿A qué se debe el placer, Víctor? Tus hombres son patéticos. Carecen de disciplina, motivación y fuerza. Los dejé inconscientes, porque ni valen la pena. La verdad, no sé para qué me molesté. Pues, no tuvieron el beneficio de ser entrenados por ti. Tal vez deberías conseguirte a un estudiante nuevo, hace rato que no lo haces. Y, un experimento ha estado asaltando a las fuerzas de mi hijo. Mató a tres que protegían el perímetro, y ahora atacó a dos más hace poco, en la misma ciudad. Necesito, que nos ayudes a encontrarlo, y eliminarlo. Me convenciste con experimento, Víctor. Vale, iré a por ese monstruo. No, no hay nadie por aquí. Dicen de que es pelirroja con ojos rojos, así que, mantente atento. Todavía no saben que soy yo. Bien, así no me detectarán por un buen rato. Pareces estar atento, mi buen vaquero. Pues, te tardaste un buen rato en aparecer. ¿Ya te habías olvidado de mí? En mi caso, es difícil hacerlo. Pero en serio, ¿a dónde has estado? Ah, ya jugamos al detective. Vale, si tanto lo deseas. He estado con un grupo de experimentos. Se pusieron en contacto cuando estaba en el hospital. Me ofrecieron ir con ellos. Y, bueno, ya sabrás el resto. Observa, Shin. Sorprendente, ¿no lo crees? Esa ferrocidad en el fuego, y su monstruo. Es como si estuviese en la presencia de un enemigo. Así que, la pasaste mal por aquella noche. Lo lamento. No te hagas la inocente. Sé que me manipulaste. Pero yo también soy culpable. Me dejé llevar. Quería hacerte feliz, y escapar un rato de mis problemas. Mis emociones me ganaron, y no debí haberte dejado ir. Por eso, me disculpo. Realmente, yo lo lamento. Pero, tú y yo ya no nos podemos ver. Pensabas atacarme, no es así. Sé que serás una molestia a futuro. Pero... Bueno, no importa. Adiós, vaquero. Qué ingenua. Debí haberlo eliminado. Shin, va a luchar siempre por la policía de la ciudad. No puedo dar marcha atrás. Para la próxima vez que lo vea, tendré que lidiar con él. Vamos jefe, te ayudaré. Estaba pensando en algo. Creo, que te enojaste, el otro día. No te preocupes, que no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Te hace daño, que yo esté cerca de Nea? Solo eres mi empleada, y sabes que ese tipo de relación, es algo que no podemos tener. Y siempre lo he respetado, jefe. Gracias, Alfa. Eres fuerte, segura, y leal. La verdad, es que a veces eres demasiado buena conmigo. Me disculpo, por ser tan ingenuo. Tomaré a consideración tus sentimientos, una vez, Nea vuelva. Pareces muy seguro, de su regreso. Sé que lo hará. Además, preocuparme por ella es innecesario, y me haría mal. Pero bueno Alfa, me voy a tomar algo, nos vemos más tarde. Nea. Por favor, vuelve. Debes hacerlo. Te has armado una buena, compañera. ¿Quieres compartir el mismo final que esos oficiales? No empezaste a matar hace mucho, ¿no es así? Aún muestras simpatía por aquellos a quienes les has arrebatado la vida. Esa, compañera, es tu debilidad. Es lo que me aleja de ser un monstruo. Compañera, te ves como uno, actúas como tal, y ahora, morirás como un monstruo también. Pero vale, hagamos esto. Ven a mí, nabla, e invoco a resta de mi mano, lo tributo por el primero, e invoco a multiplicación, el cual duplica su nivel. Ahora, con mis monstruos, tú. Ser que surge de los mismos cielos. Y que desciende de los mismos infiernos, ven a mí, usa las llamas de tus aliados, tus enemigos, haz fugir el campo de batalla, y acaba con todo a tu paso. Invocación sincronizada, mi as, mi alma, geomathmatch, sigma final. Ahora activo mi nayuta, el cual se equipa en mi monstruo. Seteo dos cartas, y por mi habilidad, mi soporte no es afectado, mientras solo use cartas madmatch. Espera, esa, es la misma habilidad que utilizo con rap contra mí. ¿Quién eres? Solo un tipo, que ayudó a nuestro amigo mutuo, a tomar venganza. Así que fuiste tú. Le has hecho una peor persona por ello. Lo que hice, fue convertirlo en un hombre de verdad. Alguien que ya resolvió todo lo de su pasado. Y así, solo puede mirar hacia el futuro. Ah, y te puedes llevar esto a la tumba, compañera. Lo de vengarse. Y después formar parte del bajo mundo, fue la idea de Conrad. No tiene sentido. ¿Por qué ayudarías a un chico, como él? ¿Qué te puedo decir? Tengo un punto débil por ellos. Especialmente, aquellos con un gran potencial. Ahora mismo, mis ojos están en este otro chico. Tal vez lo conozcas. Su nombre, es Juan. Entonces, les haré un favor a él, y a Conrad. Aparece Foxy, y este me agrega un salamán grande. Con Foxy, invocación por Link, ver a mí, y Lince. Agrego a mi campo, e invoco a Gacela por su efecto, el mismo manda a Rotante y este se invoca por su efecto, además de hacer un overlay. Invocación XYZ. Ver a mí, mi fiel Stalio. Pierdo el material, para invocar a Howard del deck, y ahora, hago una invocación con Link usando a Lince y Stalio, para traer a mi logo. Ahora, por Stalio, puedo devolver a tu Sigma Final a la mano. Lamento decepcionarte, pero Sigma Final no es afectado por cartas, que no sean Mad Mesh. Con logo y Jaguar, invocación por Link, aparece, mi León Ardiente. Devuelvo a mi Stalio, para revivir a Jaguar. Ahora, activo mi fusión de fuego. Uso al León Ardiente, y a Jaguar como materiales. Consume las llamas de tus hermanos, poderosa bestia mítica, crea tu propio camino, tu futuro, y ayúdame a despedazar a mis enemigos. Invocación Confusión, Salamangrán de Quimera Violeta. El mismo gana ataque. Ahora, por mi voluntad, revivo al León. Luchemos. Te felicito compañera. Como todo buen monstruo, tu as, te representa. ¿No lo captas? Mi as, es un caballero, tal vez noble, tal vez corrupto. El cual utiliza el fuego para derrotar a sus enemigos. En tu caso, es un genuino monstruo, un fenómeno salvaje antinatural, que solo busca una muerte rápida. No es así. Oh, ¿es eso cierto? ¿No acabas de matar a una persona inocente a sangre fría, sin contar los de la noche anterior? Son solo empleados, que no saben lo que hacen sus jefes. Vamos, ¿por qué sigues ocultando tu verdadera cara? Da todo lo que tengas. Muéstrame monstruo, como luchas. Nada mal. Pero, la manipulación, es mi juego. Esto no es un juego, y ciertamente no estoy manipulando a nadie. Solo digo la verdad, que no quieres escuchar. Ataca, Kimera. Así me gusta, amiga. Por Nayuta, mando a un matmech al cementerio, para darle su ataque a Sigma Kymest. El monstruo mandado es división, el cual divide el ataque de tu monstruo. No será lo suficiente, ya que Kimera duplica su ataque cuando se enfrenta a un monstruo condiferente al original. ¿Crees que no lo sabía? Activo a mi inducción, y la misma le da 500 a todos mis diversos. Ahora Sigma, destruye a su monstruo. Destierro al Ipce para evitar la destrucción. Aún así, mi guerrero te hace el doble de daño. Vamos, eso no puede ser todo. Eres un infeliz. Acabaré, contigo. Sí, sigue así, amiga. De esa manera, tú. Activo Super Polimerización, descartando una carta, para fusionar a mis monstruos en cambio. Invocación por fusión, reencarna, mi Kimera. El mismo gana ataque, nuevamente. Puedo atacar, y ganarle de un golpe. Aún así, parece confiado, y tiene una seteada. Ese ruido. Vale, vamos a hacer esto, compañera. Lucharás como un guerrero, o correrás, como una cobarde. Oye, ¿dónde se fue el asesino? Ni idea, amigos. Acabo de llegar, será mejor investigar la zona. Bueno, amigo, ya te hice el favor. Ahora, el resto depende de esa chica. Monstruo. Ese bastardo. No, debo concentrarme. Juan, él siempre se mete en problemas. Debería mantenerlo vigilado, por el momento. Tal vez, de esa manera, encontraré mi oportunidad. Lo hice, Elena, finalmente. Mira que te tardaste, amigo. Oye, no puedes adelantar a la perfección. Vale, vale, hasta yo sé que fue malísimo. Pero en serio, creo que ahora podré contigo. Debes caminar, antes de correr. No lo capto. Canalizar el monstruo es solo un proceso, no la meta. Nea, pudo avanzar mucho más que eso, y aún así, todavía no me podría ganar. ¿A dónde está ella? Hace días que no aparece. Tenía cosas importantes para hacer. Conrad dice, que ella volverá pronto. Oye, gracias por todo, Elena. Ahorratelo, hasta que realmente terminemos. El proyecto Fyde. Así que mi nombre. Está listo. Ahora, lo sé todo. Esa gente, pagará. Ellos, y quienes los protejan. Ya es demasiado tarde, como para volver. ¿Pasa algo, Conrad? Nada, amiguita. Desayuna tranquila, que yo voy a dar un paseo. No. Jefe. Tengo noticias, sobre Vadir. Sería mejor, que las escuche, en privado. Aquí fue, donde te encontré por primera vez. Realmente, tuve que haberte derrotado, aquel día. Hubiese sido difícil. Pero, de seguro podría haber funcionado, men. Lamento, no haber podido prevenirlo. No fue tu culpa. Yo, no tuve la fuerza suficiente, como para detenerla. A partir de ahora, Alfa, son negocios, como siempre. Salgamos, de este lugar. Salgamos, de este lugar.